Para Pascaline Mañat, el pasado sigue estando muy presente. Sus recuerdos del pequeño pueblo francés son buenos, pese a que la trasladen a la época de la Segunda Guerra Mundial. Después de más de 70 años, esta judía de 86 años regresa a Dioelfi. Aquí es donde huyó de París cuando llegaron los nazis. Su familia temía constantemente que los descubrieran. Y sin embargo, en este pueblo del sur de Francia, fueron testigos de un coraje civil sin precedentes. En el ayuntamiento me recibió una mujer de 22 años. Nos preguntó, ¿qué nombre escribo en el carnet? Y yo dije, Pascaline Colón. Mi segundo nombre, que es Sara, lo oculté. Entonces, ella me entregó un carnet sellado y completamente en blanco. Es decir, falsificó el documento de identidad para salvarme la vida. Jean Barnier, empleada del ayuntamiento, expidió unos mil carnés falsificados para judíos y demás perseguidos por los nazis. Así recibían de manera inmediata una nueva identidad. Más adelante, Jean Barnier dijo que solo hizo lo que pudo. Ella estaba en contra del racismo. Ayudó a la gente que lo necesitaba sin preguntar demasiado. Era muy lanzada. Tiempo después me dijo, era joven. Quizá eso me ayudó a no pensar demasiado en los peligros. Los habitantes del pueblo que ayudaron a los judíos ponían en riesgo sus propias vidas. Algunos, como Jean Barnier, incluso estaban en una lista nazi con personas a eliminar. Y sin embargo, los habitantes de Diolefi llevaron a cabo una gran labor de salvación. Dieron techo y trabajo a mil quinientas personas perseguidas por los nazis. Buenos días. Tengo algo para usted. Me acuerdo mucho de su padre. Fue mi maestro de matemáticas. La familia Morin también ayudó en la resistencia. Acogieron al pequeño Isaac, un niño judío. Sus padres fueron asesinados en un campo de concentración. Se adaptó muy bien. Tenía su cuarto entre el dormitorio de mis padres y el nuestro. Usaba nuestro baño y comía con nosotros. Vivió aquí. Era como un hijo más de la familia. Hoy, Isaac vive con su propia familia en Israel, pero aún tiene contacto con su familia de acogida en Diolefi. Aquí, junto a las montañas, miles de perseguidos por los nazis sobrevivieron gracias a comunidades cerradas que operaban como asociaciones secretas. Los historiadores certifican el movimiento de resistencia en Diolefi. Es un lugar de tradición protestante. No les gusta contar las cosas que han hecho, especialmente cuando les parece todo normal. No fue hasta que Israel empezó a otorgar a los habitantes del pueblo la distinción de justos entre las naciones, que fueron conscientes de haber hecho algo increíble. Pascali Mañá continúa su viaje al pasado, ahora a su antigua escuela, el internado Bouvalon. Cuenta con orgullo lo avanzada y libre que era la educación en el centro. Hasta el final de la guerra, el internado estuvo saturado, pues alojaba también a niños de familias perseguidas. Fui muy feliz en esta escuela. Los niños enseguida se encariñan con Pascalin, que relata la admirable solidaridad de los pueblerinos. ¿Cuántos años tenía cuando llegó acá? Tenía 15 años, pero aquí nadie tenía miedo. Solo al final nos preocupamos por los niños circuncidados. La directora los enviaba durante el día al bosque. Solo podían volver si colgaba una sábana blanca en el balcón. Si colgaba una sábana roja, tenían que esconderse en una gruta. La familia de Pascalin sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. En parte, gracias a la fortuna de haber escuchado durante su huida de París sobre el caso de Dulefi, el pequeño pueblo en el que sus valientes habitantes opusieron resistencia a los nazis. Sigo estando agradecida. Me siento muy vinculada a los protestantes. Tras la guerra quise seguir siendo judía, pero si me hubiera convertido a otra religión, desde luego habría sido protestante. Y aunque algunas noches vuelven los terribles recuerdos de aquel tiempo, Pascalin Mañá confiesa que la época en Dulefi fue de las más felices en su vida.